Patricia Salazar se despierta cada día de trabajo desde las 2 de la mañana. A esa hora comienza a elaborar los burritos de machaca y frijol. Para las 5 de la mañana ya está instalada y el era en mano junto a la caseta de capufe a la altura de las brisas, lista para vender su mercancía a los carros que pasan. La originaria de Palos Blancos, quien es madre de dos, señala que con esta forma de autoempleo ayuda a los gastos de la casa. Aunque no está sola, su esposo también trabaja. Prepara 25 bolsas con 4 burritos cada una. A veces, cuando la mente está floja, como ha sucedido desde que la pandemia se agudizó, la jornada se extiende hasta tarde. Patricia no está sola, y es que en esa zona también hay más vendedores que van desde comunidades vecinas como la Pichigüila, Rojo Gómez e incluso de la ciudad, a vender otros productos como pan de mujer, empanadas infladas y algunas frutas de temporada. Pues es que son de varias partes. Ahí de Palos Blancos venimos unos 3 nada más ahorita, pero vienen de la Pichigüila, de Guasab, del Rojo Gómez, de varias partes. Mi esposo también trabaja, pero aquí no. Freddy Aguirre vende caña, coco, mango y distintos frutos. Se dedica a esto desde hace alrededor de 30 años. Al día vende entre 30 y 20 bolsas, y de esta forma mantiene los gastos de su casa. Señala que a ellos la pandemia también les ha propinado un severo golpe en el bolsillo, pues ante el temor a los contagios son muchos los conductores que no se detienen al paso. Pues ya como mira, tenemos que traer cubrebocas, y a las 4 y media, 5 dejamos de vender. Ah, muy bien, ¿y al día siguiente otra vez más? Otro día otra vez. Preparamos temprano las cañas y ya los tenemos listos a vender. Yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer las cañas. Para Meganoticias Guasab, Ana Karen Rubio. Gracias por ver el video.